... Estamos transmitiendo en este domingo 24 de junio la 3er Marcha Antipeña Nieto en el centro de la Ciudad de México casi a la altura del Monumento a la Revolución pueden ustedes ver la participación, el bullicio de los contingentes en esta tarde en el Distrito Federal ¡Gracias! 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 Bien, pues aquí estamos parados a una distancia cercana del objetivo de esta marcha que es el Ángel de la Independencia ahí lo pueden ver, ya se ve que va la gente llegando y del otro lado vemos lo que falta de la manifestación Hace un par de minutos en otra esquina pasaron unos camiones acarreados del PRI hicieron que la gente al observarlos pues saliera de la manifestación y fuera a encararlos prácticamente los ánimos no están muy tranquilos en el sentido de que la gente tiene una rabia manifiesta contra todas las injusticias cometidas por el régimen PRI y claro que esto no solamente se manifiesta a través de pancartas aquí vemos a la gente que se va acercando a esta glorieta hay múltiples y muy variadas manifestaciones y expresiones políticas desde las organizaciones que han luchado desde siempre hasta por supuesto cientos de jóvenes, miles de jóvenes y familias enteras que se están manifestando en estos momentos esto es Radio Zapote observando el momento político de este país este domingo 24 de junio en la tercera marcha anti Peña Nieto en el paseo de la reforma esto es el Distrito Federal, así se están viviendo las cosas y en las últimas horas pues bueno ya es increíble, imposible de contar la andanada de denuncias y de todas las pruebas que la gente ha tenido para localizar desde casillas cuyas boletas están doblemente foliadas hasta los múltiples elementos que hay de compra de voto que van desde el regalo de enseres domésticos y de cocina hasta pues ya la comunicación de turistas por medio de distintos medios hacia la población, sobre todo en estados de la república como el Estado de México o algunos estados de la provincia en donde ya se han documentado múltiples hechos de compra de voto y hasta bodegas llenas de materiales de priistas de materiales que se regalan a la gente para apoyar la candidatura de Enrique Peña Nieto hoy denostado y además enfrentado por el movimiento Yo Soy 132 Escuchen ustedes los cantos de la gente Cada headsteban a la gente Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto Hoy denostradores del Plierno Be natürlich Eran fondos de la gente Atssistio Com that Maquла los Dia Trabajo Enrique Peña Nieto Vamos attacked Eran fondos de la gente No había gosto ¡Gracias! 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 Bien, pues ahí pueden ustedes sentir el paso de la gente en la Avenida Reforma, la Tercer Marcha en Peña Nieto. ¡Gracias! 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 Este es el ánimo auténtico y verdadero de los estudiantes mexicanos. Difícilmente, si ustedes ven estas imágenes podrían pensar que... ¡Esto está planeado! Tus ch Bernabéozcan ... Mi single y colocaron ... ¡emi colocaron sonato! ¡エ해�いました! Estasами con sådales ... Que no se podamos hacer en ninguna iglesia! Qu déplacarán ... no se pod Έ�le ... ¡V现 así! La segunda marcha ante Peña Nieto estuvo marcada por las revelaciones del periódico The Guardian acerca de los tratos con Televisa y esta tercera marcha ante Peña Nieto está marcada por la ascensión del movimiento Yo Soy 132. La segunda marcha ante Peña Nieto está marcada por las revelaciones del periódico The Guardian La segunda marcha ante Peña Nieto está marcada por las revelaciones del periódico The Guardian La segunda marcha ante Peña Nieto está marcada por las revelaciones del periódico The Guardian Desde la independencia ya se puede observar ahí la masa, la masa crítica de ciudadanos y ciudadanas libres en este domingo 24 de junio Ya no se puede avanzar Esto es el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México La segunda marcha ante Peña Nieto está marcada por las revelaciones del periódico The Guardian La segunda marcha ante Peña Nieto está marcada por las revelaciones del periódico The Guardian La segunda marcha ante Peña Nieto está marcada por las revelaciones del periódico The Guardian La segunda marcha ante Peña Nieto está marcada por las revelaciones del periódico The Guardian Bueno, está bien A ver, díganle Winski Así Así